Hola, hola, buenas noches, ¿sabéis? Nos vemos en el boli. En la mano, en los acercón, preguntó, ¿sabéis bien? Llegar a la cantana, ¿sabéis bien? Una llama a caminar por corriente. Vive todo, eso solo puede más que el amor. Y son más breves que el rincón. Se escogió en el centro. Y en el barco, en el barco. Se echaron todo por un beso. En tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente. Pero siento que no te hablas. Y entre los dos. Ya en el bol. Ese niño me daba la yo meca. Y de tono. He hecho solo. No puede más que el amor Se escondió en el centro Y en el baño del mar Se llaman todo el beso Te canto, te canto porque ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Y así recuerda que nunca te fuiste Y así no debía tener la paz Y con tu recuerdo cuando estés muy triste Te recomendaría mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas No puede más que tú puedas emprender Ese vuelo largo Que tantas escenas en algún lugar puedas perder Yo que entre la nada voy a hablar de todo Y así no debía tener la paz Y hasta que los años Cierren mi memoria Y así no debía tener la paz Y así no debía tener la paz Y así no debía tener la paz Si no debía tener la paz Que yo tre provengo Y así no debía tener la paz Y así no debía tener la paz Quiero decirle auым ¿Dónde se hará mi primavera? ¿Dónde se nascan un río? ¿El sueño de carvino en mi voz? ¿Qué alma te partió? ¿El alma me mató? ¿El alma me mató? ¿Vamos con el samba? ¿Samba por vos? Nunca canto por vos El cantarás a un mar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos El cantarás a un mar Y cantando así Cantar para mí Cantar para mí Y cantando así Cantar para mí Cantar para mí Sanmita cantando No le esperes nada Tienes que pensar que si no volvíes porque ya te olvidó Perfumar esa flor Que se margitó Que se margitó Yo no te veo un amor No dejé esperando Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Dijo que tal vez Estuviera un amor Me miró y se fue Sin decir por qué 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 Sanmita cantando No le esperes nada No le esperes nada No le esperes nada No le esperes nada Que se margitó Que se margitó Que se margitó ¡To bello! ¡No le esperes! ¡No le esperes! ¡No le esperes! Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Llegando con decir que un gran amor cambió mi suerte, segurarte en mí que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el brazo de tu boca lloré. Amor de mis amores, pido mía que me hiciste que no puedo consolarte sin puderte contemplar. Ya no lo hagas de mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Llegando con decir que un gran amor cambió mi suerte, segurarte en mí que nadie sepa a mí sufrir. Llegando con decir que un gran amor cambió mi sufrir. Gracias. 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 Gracias.